Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog más, espero que estén muy bien. Yo aquí los saludo, adivinen desde dónde. El día de hoy es un vlog fuera de casa. El día de hoy estamos en Mazatenango. ¡Yay! Mugar en el que, ustedes no sabían, pero Guille vivió un tiempo. ¿Qué edad tendrías cuando viviste aquí? Desde pequeñita hasta como los 15 años, ¿sabes? Vivió varios años de su vida por acá. Pues salimos de la casa como a las, ¿qué? 10 y algo de la mañana, casi 11 de la mañana. No venimos solo nosotros, vienen mis suegros. Bueno, viene toda la familia. Viene toda la familia de Guille en su núcleo. La Kuki y vienen los demás perritos de todos ellos. Y alquilamos una casa aquí en Mazatenango. Ahí íbamos a estar, pero hace rato pasamos a almorzar en el camino. Con un calor que había en Santa Lucía, Cozumaluapa. Ahí almorzamos. En un lugar donde ellos iban desde hace años a comer. Así que vamos a probar ahí la comida que Guille me afamaba. Que ese restaurante era muy rico. Ese comedor era muy rico. Y sí estaba muy rico, la verdad. ¡Suscríbete al canal! Y ahorita ya estamos a como 5 minutos de llegada a la casa. Que se alquiló en Airbnb. Y pues ahí les voy a enseñar cómo es y todo. Y qué vamos a estar haciendo en estos días. Hay planes de ir a la playa, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver si sí. ¿A la Kuki no le va a la verdad? No le va a la verdad. Así son los hijos de desovería. Yo vengo toda soñolienta porque me dormí un buen rato desde que salimos del almuerzo. ¿Qué les digo? Bueno, almuerzo ya comimos tarde. Salimos tarde ahí de donde pasamos a comer. Pero me dormí todo el trayecto. Ahorita son las 4 con 11 de la tarde. Y pues por eso me ven con esta cara así como de sueño. Y bueno, acompáñenos en esta pequeña aventura aquí por Mazatenaco. Bueno, ya llegamos a un lugar. Esperemos que aquí sea. La persona nos dijo que estaba como a 3 minutos del parque, pero no son 3 minutos. Sí son más minutos. Está algo metida. Y calculamos que ya llegamos a la casa. Estamos esperando que conteste el señor. A ver quién nos va a abrir. Pero según nosotros ya llegamos. Miren, allá vienen la Nina y la Candide. Las otras, las prints de la cookie. Y bueno, ya entramos a la casa. Sí, era aquí donde pensábamos y se las voy a enseñar. Porque está, está bonita. O sea, la verdad que está mejor en persona que como se veía en fotos. Me gusta que tiene un jardín súper grande. Ahorita les voy a enseñar. Esta es la parte de atrás. Y ahorita les enseño adelante. Yo de hecho ni siquiera he entrado a los cuartos. Pero ya con la parte de aquí afuera está muy bonito. Miren, en esta es la parte de atrás. Está todo este jardín. Hay hamacas. Aquí hay unos sanitarios. Y por acá tenemos un comedor. Allá hay refri. Bueno, unas refris porque son dos. Estufa, me parece. Y así como para grupos grandes que vengan de paseo. Aquí tienen donde sentarse. Tienen esta área con esto para hacer fogata. Pues si no llueve de repente hacemos una. Y ahí sigue el jardín para allá. Eso me encanta. La Cookie anda feliz. Feliz en la grama. Miren, ahí hay juegos también de niños al fondo. Hola, Cookie. Hola. Y ahí está la Kira. Hola, Kira. Sin pelear, sin pelear. No sea celosa. Y ahí está la parte de enfrente. Ahí está Machu sentadito. Hay una tele, la sala. Otro lugar para sentarse. Ahí anda la Canis y la Nina. Y miren, ahí está la piscina. Está cabal en la mera entrada. Ahí está Valesca. Y esa es la casa. Una casa del pueblo, pero está muy bonita. Y ahí la piscinita. Que yo veo que mañana con el calorón, sí nos va a dar ganas de meternos. Pero yo así como he estado enferma, no sé si me voy a meter. Y pues ahorita voy a ver si les enseño de una vez las habitaciones. Miren, aquí les voy a enseñar la habitación. Aquí hay una cama. Aquí está otra. Y para allá, ¿cuándo está la otra? Les enseño. Que nos dijeron que hay que cerrar las puertas porque se entran los mosquitos. Y aquí está. Miren, tienen aire acondicionado, así que eso se agradece. Está la cama, está grande. Y tele. Me imagino yo que tiene... ¡Ah, miren! Tiene jacuzzi, hombre. ¡Ulalá! ¡Qué cool! Me imagino que esta puerta conecta con el baño. Sí, de hecho, sí. Aquí está el baño. ¡Ah, está bonita! Bueno, pues en este se van a quedar mis suegros, mi cuñada. En el otro, mi otra cuñada con su esposo y su nene. Y en el otro, Valesca Santiago y yo. Y todos los perritos. Y desde aquí tiene vista para afuera. Miren, ahí está la piscina. Miren, este es el otro cuarto que les decía. Aquí están las dos camas. Su bañito. También tiene su aire acondicionado, así que súper bien. También tiene tele y ese roperito. Bueno, esta casa solo tiene tres cuartos. Y este es el último de los tres. Es el que tiene más camas. Y aquí nos vamos a quedar nosotros con todos los perrijos. Se los voy a enseñar. También tiene aire acondicionado. Ahí hay una cama, que está otra, que hay otra. Y esta es una litera. Así que todavía vamos a ver cómo nos repartimos. Tenemos este roperito. Tenemos otro por acá. Tenemos tele. Y pues también nuestro bañito. El lavamanos está aquí afuera. Ahí está el sanitario. Y listo. Tienen lo necesario. Así que esperemos pasar un fin de semana tranquilos. Yo vengo como a disfrutar. No sé qué planes exactamente son los que se traen. Pero creo que sí vamos a ir a la playa. No sé. Pero les estaré contando. Así que pues ahí les voy grabando qué más hacemos por acá. En Mazatenango. Yo ya había venido una vez. Justamente con la familia de Guille. Pero fue una... Venía algo rápida. Me recuerdo en ese momento. No nos quedamos ni nada. Entonces, qué alegre estar aquí de vuelta. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a ver qué vamos a comer. Porque sí, tengo hambre. Son las 7.8. Ya, se hambre. Bueno, venimos llegando a cenar a unos panes. Panes Don Quique aquí en Mazate. Aquí venimos a comer ahorita. Yo ya probé esos panes alguna vez. Porque Guille cuando éramos novios me llevó una vez y estaban muy buenos. Ya son más de las 8 de la noche, así que vamos a comer. ¡Suscríbete! 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 Al día siguiente. ¡Suscríbete! 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 el ojo a las perritas. Miren por allá andan mis suegros, aquí están. Ahí se andan bañando, aquí está mi cuñada. Ahí andan en el agua. Aquí está mi cuñada. Dos mil años más tarde. Vieron, estuvimos en la playa, estuvimos ahí en familia comiendo y todo. Y luego de eso salimos ya de regreso para acá. Pero en el trayecto nos encontramos un tráfico interminable. De hecho hicimos no sé cuánto tiempo en una cola y casi no avanzamos nada. Entonces ya veníamos para acá. Entonces lo que hicimos fue regresarnos, dar la vuelta y regresarnos hacia Mazatenango, el centro. Y fuimos a cenar, los mismos panitos que comimos ayer, que estaban muy buenos. Y eso fuimos a hacer, fuimos a comer, a darle tiempo a que pasara la cola porque estaba de que era imposible pasar. De ahí terminamos de eso, nos detuvimos todavía un poquito más ahí en Mazatenango para dar más chance de que avanzara. Y de hecho sí avanzó un montón la cola. Ahorita son las doce con seis. O sea ya venimos bien tarde. Pero gracias a Dios pues todo bien. Ahorita ya vamos a descansar en un rato. Dentro de un rato todavía no se han acostado. Pero andan ahí arreglándose, bañándose, dejando listas sus cosas. Entonces aquí tenemos nuestra maleta. Y ya dejando listo todo para mañana. Mañana nos vamos, no sé a qué hora nos vamos a ir. Pero ya mañana nos vamos. Así que pues hoy la pasamos muy bien. La pasamos tranquilos, en familia. Salimos un poco tarde de aquí y todo. Entonces pasamos mucho tiempo en tráfico. Aquí se hacen unas colas súper raras en Mazatenango. Yo no sabía eso. Pero al parecer desde siempre, en una ruta en específico, se hacen unas grandes colas. Entonces como que la gente que vive aquí tiene mucha paciencia porque qué tráfico tan feo. Así que por hoy me despido. Voy a desearles feliz noche. Así que descansen y les mando un beso. Al día siguiente. Hola, buenos días amigos. Ya nos amaneció. Bueno, ¿qué hora es ahorita? No, a las 10 y cuarenta. 10 y cuarenta. 10 y cuarenta. 10 y cuarenta. De casi las 11. Pero mirame la cara, la tengo bien hinchada, ¿verdad? Esa mía. Los ojos. La verdad es que he dormido bastante. Bueno, más o menos porque ayer nos acostamos algo tarde. Sí, yo me dormí como más de las 12 de la noche. Y tú te estuviste levantando a cada rato por... Ay, no, cómo me vieron. Por la cookie. Sí, tú te estuviste levantando por la cookie porque estaba de fregar ahí en el cuarto. Hoy mis suegros se fueron a las 5 de la mañana. Así que tú también te levantaste a despedirnos, ¿verdad? Sí, sí, a ayudarlos a abrir el portón. ¿Se tuvieron que ir a esa hora? Se tuvieron que ir a esa hora, sí, porque tenía una... Una emergencia familiar. Pero aparte de eso, vieran que nos pasó algo. Dejamos la llave de nuestro carro en el carro de ellos porque ayer nos fuimos a la playa con ellos. Y dejó la llave en el compartimento de la puerta. Y se le olvidó y ellos se fueron para Guate y se llevaron nuestra llave del carro. Así que ahora viene de regreso mi suegro para acá, para Amazate, para traernos la llave. Lo bueno es de que él por aquí trabaja, entonces ya se iba a venir mañana. Pero igual se tuvo que venir temprano. Ay, no descansó mucho y se fueron a las 5 de la mañana a Paraguay. Cosas que nos pasan a nosotras, solo a nosotros. Eso pasa porque se me pegó lo de Allison. Mira aquí me veo súper hinchada y con una gran papada, man. Mira, mira. Y aquí ya más normal. Esto es cuestión de perspectiva, amigos. Miren, no estoy tan corta. Por eso me salía a hallar por las fotos de redes sociales. Pero ahí estoy, o sea, normal. Ah, sí. No, yo digo de las personas que a veces tienen una gran panza y cuando... Pero me voy a luchar, ¿no? De rato. ¿Sabes por qué fui a la playa? Y miren, ahorita estamos aquí en el San Martín de Mazatenango. Tiene aire acondicionado y todo. Ahí está la panadería. Aquí está la área del restaurante. Ahí está el lugar, el sitio afuera. Y aquí vamos a desayunar ahorita. Y pues, más al rato nos vamos ya a Paraguay. Y aquí vamos a desayunar ahorita. Y aquí vamos a desayunar ahorita. Qué rico. Estamos ya muy maduros. Un apoyo bendito, Nina. Ahí está. Ah, gracias. Muy bien. Ya está abierto. ¡Sí! ¡Quira, quira, quira! ¡A la cáscara! ¡Miren! ¡Nadie se lo está quitando! Ahí va como otro, dice. Manzana. Puede que si tenga. Porque acuérdate que no lo absorbe todo a veces. ¿Será que te quiere manzana? A ver si tiene manzana. ¡Está del antojo! ¡Eso! Quedó grabado. ¡Hala, qué rico! Está lleno de agua. Jugosito. Piedras. No, 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 no. Gracias por ver el video.